El tema de hoy corresponde a sufrimiento fetal agudo, antes conocido como anoxia, asfixia fetal intraparto, pero que ha ido cambiando en el enfoque que ahora se le da y hoy en día se prefiere hablar más que de sufrimiento fetal de un estado fetal no tranquilizador o pérdida del bienestar fetal. Sin embargo, vamos a ir de a poco yendo a describir cada uno de los conceptos relacionados a este capítulo. Cuando hacíamos referencia a lo que correspondía al sufrimiento fetal, siempre estábamos enmarcados en que vamos a aconsejar que el sufrimiento fetal puede ser crónico o agudo. Cuando hablamos de un sufrimiento fetal crónico, está siempre orientado a que hay una disminución del crecimiento del feto, porque hay un aporte inadecuado, insuficiente, por un periodo prolongado de elementos necesarios para su desarrollo. Generalmente, los procesos que llevan a esta alteración, generalmente se producen durante el periodo del embarazo. En cambio, cuando hablamos del sufrimiento fetal agudo, se inicia de forma súbita, se inicia de forma aguda, ¿no es cierto?, principalmente durante el trabajo de parto, ¿no? Y la característica fundamental es que hay una disminución del aporte de oxígeno con una retención de lo que es el dióxido de carbono. Pero, ¿qué es lo que entendemos como sufrimiento fetal agudo? Entonces, cuando hablamos del sufrimiento fetal agudo, hablamos de una perturbación, de una alteración metabólica, ¿no?, que se debe a una disminución del intercambio entre el feto y la madre, ¿no?, que tiene una evolución rápida, una evolución brusca, súbita, ¿no?, que altera el medio interno del feto, es decir, que va a alterar la homeostasis fetal, ¿no?, llevando alteraciones de tipo tisular que pueden terminar, ¿no?, produciendo la muerte del feto. Es así como seguramente cuando hacemos referencia, ¿no?, al sufrimiento fetal, hay que considerar, ¿no?, ¿cierto?, fundamental el poder sospechar o establecer su diagnóstico para evitar ese desenlace final que puede ser la muerte del feto. Aquí simplemente para mencionar, decíamos, ¿no?, ¿cierto?, términos de asfixia quedan ya un poco ya atrás en cuanto a su uso, pero hacía referencia, ¿no?, a considerar que podía presentarse por periodos, ¿no?, episodios de tiempo variable que puede ser aislado o en múltiples oportunidades, ¿no?, por la disminución del aporte de oxígeno, la hipoxia, o bien, ¿no?, la falta total de oxígeno, la anoxia, a nivel de los tejidos del feto, ¿no? Entonces, esta asfixia fetal, si no se la diagnosticaba de manera adecuada, no se la corregía, ¿no?, iba a ir a provocar una descompensación de todos los procesos fisiológicos desencadando al final en un daño permanente, ¿no?, de diferentes órganos, entre los cuales, pues, el más afectado es el sistema nervioso central y que puedan llevar, finalmente, ¿no?, a la muerte del niño. Pero dentro de lo que es el conocimiento de la fisiopatología del sufrimiento fetal agudo, vamos a considerar, ¿no?, ¿cierto?, que el feto tiene varios mecanismos que le ayudan a resistir, ¿no?, a la hipoxia como también a la anoxia. Y aquí vamos a hacer referencia, ¿no?, uno de ellos, por ejemplo, es que el feto tiene mayor cantidad de glóbulos rojos, es decir, tiene una mayor masa eritrocitaria. Por tanto, si tiene mayor cantidad de eritrocitos, tiene mayor cantidad de hemoglobina, lo que le permite transportar mayor cantidad de oxígeno para poder garantizar el aporte de oxígeno a esos tejidos que se están desarrollando. Como también vamos a considerar, ¿no?, que esa elevada proporción de hemoglobina, ¿no?, va acompañada de que el feto tiene un tipo de hemoglobina distinto al adulto, es decir, tiene lo que se conoce como la hemoglobina fetal, que tiene mayor afinidad por el oxígeno, ¿no?, comparado a la hemoglobina del adulto. Por tanto, se une fácilmente al oxígeno. Tiene una curva de disociación, ¿no?, que se ha desviado a la izquierda, es decir, que tiene la característica de que en los tejidos que tienen presiones de oxígeno más bajas, libera el oxígeno con mayor facilidad, ¿no?, para poder garantizar el aporte. Otro aspecto que vamos a considerar es que tiene en los tejidos del feto una baja tasa metabólica, es decir, vamos a encontrar que los tejidos tienen su reserva de glucógeno, ¿no?, y que permiten nutrir, ¿no?, de esta manera, recurriendo a un metabolismo alterno para poder generar la energía necesaria para el funcionamiento de tejidos vitales, ¿no?, como es el caso del cerebro, ¿no?, sistema nervioso central, el miocardio, como también de las suprasrenales. Vamos a encontrar, ¿no?, justamente ese aspecto que había mencionado, que los tejidos fetales, pues, recurren también a una vía metabólica de tipo anaeróbica, ¿no?, ¿no?, con uso de los carbohidratos para poder generar, ¿no?, la energía. Por tanto, vamos a considerar, pues, estos mecanismos que tiene el feto para poder tolerar, en cierta manera, la hipoxia y, ¿por qué no?, también decir periodos de anoxia que pueda presentar. Aquí, fundamentalmente, vamos a ir orientados a lo que es la fisiopatología del proceso de sufrimiento fetal, ¿no? Cuando los intercambios, ¿no?, entre el feto y la madre están disminuidos, ¿no?, lo que va a llevar es a que se produzca una reducción en el aporte del oxígeno, ¿no?, hacia el feto, como también va a alterar lo que es la eliminación de los productos metabólicos. Entonces, esto va a condicionar a que empiece a retenerse más dióxido de carbono. Entonces, al retenerse más dióxido de carbono, ¿no?, esta hipercapnia va a condicionar al acúmulo de componentes que me van a llevar a una acidosis de tipo gaseosa, ¿no es cierto? Entonces, una primera situación que se va a observar es justamente una acidosis respiratoria producto de la retención de este CO2, es decir, de la hipercapnia que se va a producir, ¿no es cierto?, en el feto. Pero, como habíamos indicado también, ¿no es cierto?, el feto va a tener menor aporte de oxígeno hacia sus tejidos, es decir, va a manifestarse una hipoxia y esta hipoxia va a hacer, ¿no es cierto?, que empiecen los tejidos a recurrir a un metabolismo alterno que es la glucólisis anaeróbica. Entonces, al producirse esta ruta alterna para generar energía, ¿no?, va a consumir los carbohidratos, liberando, ¿cierto?, el ácido láctico sobre todo, ¿no?, componente importante que en cierta manera va a contribuir, ¿no?, junto al aumento de los hidrogeniones, ¿no?, en su conjunto a producir una acidosis de tipo metabólica. Por tanto, estos son los procesos que se van a ir dando, ¿no?, de manera progresiva cuando se van alterando los intercambios entre el feto y la madre. Entonces, como habíamos visto, ¿no?, el producto de esa hipoxia se activa un sistema, ¿no?, de generar energía que es alterno, que es la glucólisis anaeróbica, que tiene una característica que esta glucólisis anaeróbica genera menos cantidad de energía. Y cuando hacemos referencia, ¿cierto?, a que va a estar vinculada a que este proceso genera 12 veces menos energía que la respiración aeróbica, ¿no?, lo que en cierta manera al utilizar los carbohidratos va a empezar a agotar las reservas de glucógeno, ¿no?, con el compromiso, pues, que puede tener funcionamiento en primera instancia del músculo cardíaco, ¿no? De manera alterna, ese proceso de disminuir el pH, ¿no?, por los productos ácidos que se van acumulando y esa acidosis metabólica que habíamos descrito, ¿no?, va a empezar a tener efectos alterando la función de las diferentes enzimas, lo que va a llevar, pues, a daños irreparables, ¿no?, irreversibles en diferentes tejidos que pueden terminar desencadenando la muerte del feto. Entonces, aquí es bien importante, ¿no es cierto?, que producto de esta acidosis y la hipoxemia va a haber en primera instancia una primera respuesta de tipo autónoma, es decir, va a haber una descarga simpática aumentada que es la que nos va a explicar, ¿no es cierto?, por qué el feto al inicio tiene un aumento en la frecuencia cardíaca. Está tratando de compensar, ¿no?, con una taquicardia fetal para poder suplir, ¿no es cierto?, las deficiencias de oxígeno en sus tejidos. Sin embargo, de persistir el proceso, ¿no?, va a empezar a haber una descarga de tipo vagal, ¿no?, con la consecuencia de una bradicardia, es decir, una disminución de la frecuencia cardíaca del feto por debajo del 110 que habíamos considerado como un valor normal, ¿no?, y a una etapa avanzada. Todo esto tratando, ¿no es cierto?, en algún momento de poder considerar que al principio, dentro del proceso fisiopatrólgico del sufrimiento fetal, el feto trata de compensar con una descarga simpática, ¿no?, con la taquicardia. Trata de adaptar, ¿no es cierto?, el aporte de oxígeno disminuido mediante una redistribución sanguínea, es decir, al haber menos aporte de oxígeno a los tejidos, trata con la descarga simpática de redistribuir la sangre, ¿no?, hacia los órganos nobles como es corazón, cerebro y suprarrenal. ya que esta vasoconstricción que se va a producir a nivel periférico, ¿no?, no se va a evidenciar a nivel del sistema nervioso central ni a nivel cardíaco donde va a garantizarse el aporte de sangre y, por tanto, de oxígeno hacia estos tejidos, ¿no? en cierta manera de proseguir este proceso en una etapa ya más avanzada ya empieza a haber un predominio del tono vagal donde ya encontramos la bradicardia fetal. Por tanto, es fundamental poder identificar un sufrimiento fetal en una etapa inicial cuando hay taquicardia, ¿no?, y ya no cuando es una etapa avanzada donde ya podemos encontrar, ¿no es cierto?, lo que es la bradicardia. Es así que seguramente, pues, dentro de estas acciones de adaptación y de distribución sanguínea observamos que existe un aumento en la circulación de la sangre y, por tanto, el aporte de oxígeno a órganos nobles como es el sistema nervioso central y el miocardio, ¿no? Va a aumentar también, ¿no es cierto?, ese flujo de sangre hacia las vellosidades coriales y, en cierta manera, va a provocar esa disminución, ¿no?, del flujo sanguíneo hacia órganos que no son no tan indispensables, que los consideramos como, en algún momento, estructuras que pueden tolerar un poco más la falta de oxígeno comparado con el corazón y el cerebro. Sin embargo, vamos a considerar que esta distribución no está exenta de efectos sobre el feto porque seguramente si hay un menor aporte de oxígeno, ¿no?, de sangre y, por tanto, de oxígeno a los pulmones, va a interferir con el desarrollo, ¿no?, de los pulmones en el feto y esto puede ser, pues, comprometedor para la supervivencia del feto cuando nazca. Es así que si no permite, ¿no?, el desarrollo pulmonar, la formación del surfactante, obviamente, pues, esto puede también tener su compromiso en la supervivencia una vez producido el nacimiento. Entonces, cuando hablamos de la etilogía, hay varios factores que hay que considerar, ¿no?, ¿cierto?, podemos ver que pueden interferir el intercambio entre el feto y la madre diferentes factores, ¿no?, puede ser, tal vez, un aporte, ¿no?, alterado en el flujo sanguíneo hacia el útero, por ejemplo, en pacientes que han tenido, por ejemplo, una hemorragia, pacientes que tienen hipotensión arterial, entonces, se va alterando el flujo de sangre hacia el útero y, por tanto, ¿no?, si se altera el flujo de sangre hacia el útero, también alteraría el aporte de sangre al espacio interbelloso, ¿no?, podemos considerar factores que puedan alterar en lo que es el intercambio, ¿no?, a nivel placentario o bien en la capacidad del feto de poder transportar la sangre y el oxígeno hacia sus diferentes tejidos, entonces, puede producirse alteración en cualquiera de estos niveles. Aquí, para mostrar, por ejemplo, lo que decía, ¿no?, ¿cierto?, por ejemplo, si consideramos a nivel materno puede alterarse, ¿no?, en el flujo de sangre hacia el útero y, por tanto, la placenta, en pacientes que están, por ejemplo, con hemorragia, choque hipovolémico, pacientes hipotensas, pacientes que tienen alteraciones vasculares, por ejemplo, diabéticas, hipertensas, ¿no?, o cuando el aporte de oxígeno, por ejemplo, está disminuido hacia el útero porque tiene menor concentración de oxígeno, por ejemplo, pacientes que son cardiópatas, pacientes con problemas respiratorios, pacientes con anemia, entonces, esto hay que considerar mucho para poder establecer el diagnóstico y evitar el sufrimiento por estas causas, ¿no?, o bien cuando hay un aumento en la concentración del dióxido de carbono, ¿no?, o problemas de tipo metabólico que van a influir en el aporte de sangre al útero y, por tanto, hacia la placenta. Pero en este cuadro, que lo vamos a considerar, que es muy importante que lo recuerden, vamos a dividir, entonces, las causas del sufrimiento fetal en causas maternas, causas, ¿no?, ¿cierto?, fetales, y las causas ovulares, ¿no?, cuando hablamos de las causas ovulares, vamos a reunir las placentarias y las del cordón funicular. Causas maternas, había dicho, ¿cierto?, la hipovoleña, por ejemplo, ya sea por hemorragia, ya sea por pérdida de líquido en el caso de la deshidratación, ¿no?, cuadros diarreicos severos, vómitos incoercibles en abundante cantidad, quemaduras externas, tensas, ¿no?, pueden ser causas de hipovolemia y esto también repercutir, ¿no?, en el flujo de sangre hacia el útero y, por tanto, hacia el feto. La hipotensión materna, esto puede ser por la compresión de los grandes vasos, la aorta, la cava, ¿no?, o por una alteración de tipo simpática. Por ejemplo, cuando hacemos referencia de la compresión de la aorta y la cava, recordemos que desde el segundo y tercer trimestre con mayor razón, el útero va aumentando de tamaño en gran proporción y el crecimiento puede comprimir, ¿no es cierto?, estos grandes vasos cuando la paciente adopta el decúbito dorsal. Por tanto, se va recomendando que la paciente se recueste, ¿no?, en decúbito lateral izquierdo para evitar justamente la compresión de estos grandes vasos y no comprometer el flujo sanguíneo hacia el útero y por tanto hacia la paciente y al feto. Entonces, la disminución del aporte de oxígeno habíamos dicho, ¿no es cierto?, por ejemplo, pacientes que tienen anemia, pacientes que tienen una alteración ya sea cardíaca o respiratoria que lleven a una hipoxemia en la madre que va a repercutir, ¿no es cierto?, en el feto. Enfermedad vascular habíamos dicho, la hipertensión, la diabetes, enfermedades autoinmunes como el lupus, entonces deben ser consideradas, ¿no?, y bien, en algún momento efectos de vasoconstricción sobre la teotrina también tendríamos que considerarlos como las causas maternas. Causas fetales, ahí hablamos de la anemia del feto producto de una enfermedad hemolítica, ¿no?, o enfermedad hemorragica fetal, ¿no?, que se pueda producir o alguna anomalía cardíaca que va asociada, por ejemplo, a trastornos del ritmo que había que considerar, ¿no? En cuanto a las causas ovulares, vamos a considerar las placentarias, como es el caso de la hipertonia uterina, ¿no?, como en el caso del DPPNI, por ejemplo, o por la hiperestimulación, y esto hay que tener mucho cuidado con el uso de los ocitósicos, ¿no?, que pueden provocar una hipertonia uterina y comprometer, ¿no?, el bienestar del feto. Como también vamos a considerar aquí los cambios que se puedan dar en la placenta producto del embarazo prolongado, habíamos dicho que hay zonas de calcificaciones, de infartos que se pueden dar en la placenta que va a interferir con el intercambio feto-materno, ¿no?, ¿cierto?, o materno-fetal, pero, en cuanto a las causas de tipo funicular, es decir, del cordón, el cordón puede verse comprometido en su aporte sanguíneo hacia el feto por compresión del cordón, por ejemplo, cuando hay circulares del cordón, atención, ¿no?, puede haber circular de cordón, ¿no?, cierto?, atención, va interferir con el aporte de sangre hacia el feto, nudos reales, ¿no?, o la presencia de oligüidramios, disminución del líquido, que cuando el niño se mueve, por ejemplo, comprime el cordón y va a comprometer también la irrigación hacia el feto. El procúbito, la prosidencia que ya lo hemos descrito, ¿no?, y puede ser también la vasoconstricción de los vasos umbilicales, esto puede ser por malformaciones a nivel del cordón, ¿no?, o por problemas o ausencia de lo que es la gelatina de Wharton, que también podría ser una causa importante a ser considerada a nivel funicular. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico debe sospecharse el sufrimiento fetal agudo guiados sobre todo con la clínica, y vamos a ver muy importante lo que es la frecuencia cardíaca del feto, sin embargo, existen pruebas que me ayudan a corroborar, pruebas que las podemos realizar en una etapa previa al parto, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, antes se utilizaba bastante lo que era la cardiotocografía, con un monitoreo fetal no estresante en aquella paciente que no tiene dinámica uterina, no tiene contracciones, pero que tiene factores de riesgo, ¿no?, como es el caso del embarazo prolongado, por ejemplo, ¿no?, el que tiene que ser sometido a un monitoreo de este tipo, ¿no? Podemos encontrar el monitoreo fetal estresante, donde se va viendo las fluctuaciones de la frecuencia cardíaca del feto en relación a las contracciones, ¿no?, para poderlas interpretar de manera adecuada, cuando habíamos hablado de los VIPS, por ejemplo, en pacientes que también tienen factor de riesgo, ¿no?, pero se ha visto que la cardiotocografía, tanto en el 3 no estresante como en el 3 estresante, da hallazgos muy tardíos actualmente, ¿no? No es un mal método, pero idealmente hoy en día se va orientando a esta etapa del preparto justamente al uso de la ecografía Doppler. Y aquí vamos a encontrar entonces que es muy importante poder respaldar, ¿no es cierto?, nuestra clínica en función de un estudio ecográfico Doppler para valorar el bienestar fetal. Ecografía que me permite evaluar la arteria cerebral media y la arteria umbilical, ¿no?, para ver la distribución que puede haber en flujo del feto en función de este diagnóstico, ¿no? El perfil biofísico ya no se utiliza, por tanto, solamente lo vamos a mencionar, ¿no? Y eso serían las pruebas que podemos realizar en la etapa de preparto, además del control clínico que vamos a hacer en relación a la frecuencia cardíaca del feto. En el periodo intraparto, ¿no?, se puede hacer el monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca, la oscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no?, el monitoreo que hacemos cada media hora de la frecuencia cardíaca del feto, como también se menciona que podríamos hacer la determinación del pH del cuero cabelludo del feto. Aquí seguramente pues vamos a ir viendo esta prueba del pH desde Saling, que es una prueba estática, invasiva, no exenta de riesgos, por tanto, no se las realiza de manera habitual. Y aquí podemos incluir también que en el periodo intraparto se podría, si se dispone del ecógrafo Doppler, poder hacer también esa valoración. en el periodo posterior al nacimiento ya se podría, ¿no es cierto?, tomar muestra de sangre, la gasometría del cordón umbilical, poder hacer el test del AVGAR para poder correlacionar nuestros hallazgos con lo que se valoró previo al nacimiento, como también más adelante algunas pruebas neuroconductuales. Entonces, vamos a ir desarrollando algunas de estas pruebas en relación a su conocimiento. El diagnóstico, entonces, de sufrimiento fetal o pérdida del bienestar fetal o estado fetal no tranquilizador es importante. Aquí un diagnóstico correcto y oportuno nos permite también tomar una conducta adecuada y de esta manera reducir el riesgo de que se produzca una lesión neurológica permanente o que haya el compromiso de varios órganos que te puedan llevar a la muerte del feto. Por tanto, tenemos varios indicadores para poder hacer el diagnóstico, indicadores clínicos, biofísicos y bioquímicos para poder evaluar y detectar compromiso del feto de manera temprana. Es así que cuando hablamos de los métodos clínicos, no nos olvidemos que todavía nosotros seguimos orientados en función de una valoración de la frecuencia cardíaca fetal de manera intermitente, de manera periódica durante el trabajo de parto que se la va acompañando y siguiendo en un instrumento que habíamos dicho que era el parto grano. Por tanto, es bien importante hacer un control estricto de la frecuencia cardíaca del feto durante el trabajo de parto en nuestros pacientes para poder detectar cualquier alteración que nos oriente el diagnóstico. Y aquí seguramente cuando hablamos de indicadores clínicos entonces no nos vamos a olvidar las modificaciones de la frecuencia cardíaca fetal basal y la presencia del meconio. Estos dos son factores clínicos importantes que los tenemos que recordar. son los que vamos a ir evaluando durante el trabajo de parto. Hemos visto que en una etapa inicial hay una descarga simpática que se va a manifestar por la taquicardia fetal. ¿A qué llamamos taquicardia fetal? Cuando la frecuencia cardíaca fetal es mayor a 160 latidos por minuto. Esto hemos dicho una respuesta de tipo adrenérgica. Y en una etapa avanzada del proceso vamos a encontrar que predomina el tono vagal y se va a manifestar por radicardia fetal. Aquí llamamos radicardia fetal cuando la frecuencia cardíaca fetal es menos de 110 latidos por minuto. Considerando que habíamos indicado nosotros que vamos a manejar el valor de 110 hasta 160 como un zango considerado como normal. Aunque todavía se sigue manejando por varios colegas el valor de 120 hasta 160 para su evaluación vamos a manejar la frecuencia de 110 a 160 como un valor normal. Arriba de 160 taquicardia fetal por debajo de 110 radicardia fetal. Entonces estos son aspectos importantes donde en una etapa inicial habíamos dicho hay que considerar la taquicardia un resultado de la estimulación simpática y la radicardia producto de la depresión del automatismo cardíaco que pueden haberse originado por un periodo de hipoxia prolongado. Entonces el encontrar taquicardia y radicardia tenemos que considerarlos como factores importantes para seguir sumando clínica. Podemos encontrar también irregularidad en los latidos cardíacos del feto que pueden estar estas alteraciones relacionadas a las contracciones uterinas cuando hablamos de los DIP por ejemplo ya habíamos visto que había tres tipos de DIP el DIP 1 que lo vamos a ir describiendo que puede ser normal que es normal perdón el DIP 2 y el 3 que son patológicos pero también hay alteraciones que son independientes de las contracciones cuando hablemos de las espigas por ejemplo que son descensos bruscos de corta duración en la frecuencia cardíaca afetar pero que recupera rápido también el valor basal independiente es decir no relacionado a las contracciones uterinas como también los ascensos rápidos transitorios que hay un aumento de la frecuencia cardíaca de corta duración y que vuelve nuevamente a la frecuencia basal estas alteraciones de la frecuencia cardíaca del feto tenemos que relacionarlas al sufrimiento fetal sobre todo cuando están acompañadas de la expulsión del meconio es decir del líquido meconio entonces la pérdida del meconio es la liberación ¿no es cierto? de que se puede deber por efecto de la hipoxia sobre la irrigación en el territorio espláctico que va a provocar un aumento del peristaltismo va a provocar la deslajación del esfínter anal y liberación de este contenido que se encuentra en el tracto digestivo que es el meconio cuando es reciente este meconio adquiere un color verde oscuro grumoso que se compara con el puré de arveja en cambio cuando ya es de larga data largo tiempo generalmente generalmente van desapareciendo los grumos y puede adquirir ese aspecto de hierba mate ¿no? más fluido y un color homogéneo de color verde también ¿no? entonces ahí vamos considerando ¿no es cierto? las características que me puedan ir orientando entonces el meconio se considera un signo del arma que adquiere valor sobre todo cuando se asocia a las modificaciones de la frecuencia cardíaca fetal que habíamos dicho ¿no? sobre todo va a estar asociado a la bradicardia fetal pero en una etapa inicial habíamos visto que puede haber la taquicardia entonces no tenemos que considerar estos factores para el diagnóstico pero ¿cómo vamos a ver las características del líquido meconial? cuando se rompen las membranas podemos observar ¿no es cierto? la expulsión del líquido meconial líquido amniótico perdón y podemos ver si está o no está impregnado con un meconio pero cuando las membranas están íntegras se puede también visualizar a través de un instrumento que es el amnioscopio y el amnioscopio permite visualizar las características del líquido amniótico ¿no? a través del cérvix es un cilindro el amnioscopio es un cilindro de cuarzo que se introduce a través del canal del cérvix hasta llegar a las membranas y poder visualizar las características del líquido ¿qué necesito cumplir para hacer un estudio de amnioscopia? primero tener el amnioscopio otro que el cérvix esté dilatado por lo menos de un centímetro para que pueda el orificio elical interno tiene que permitir el ingreso del amnioscopio paciente con membranas íntegras ¿no? y podemos ver las características del líquido amniótico ¿no? para poder establecer el bienestar del feto generalmente cuando es un pretérmino el líquido amniótico es claro cuando el embarazo es de término aparece de un color blanquecino con grumos ¿no? ahora eso es el aspecto que hay que considerarlo cuando es blanco o grumoso eso es normal cuando es claro es pretérmino eso es normal pero cuando aparece verdoso como puré de arveja hemos dicho eso es sufrimiento fetal agudo ¿no? en algunos casos puede ser un tinte verdoso opaco turbio por ejemplo en el óvito fetal cuando fue reciente pero también se puede ¿no es cierto? volver pues amarillento cuando el óvito fetal ya está bastante tiempo detenido ¿no? o bien se vuelve pues ese amarillento color oro en un embarazo prolongado ¿no? y en algunos casos el líquido también puede estar rojo en una hemorragia dentro de la cavidad ovular o también en el óvito fetal que en el segundo grado de maceración por ejemplo ¿no es cierto? que habíamos descrito ya anteriormente entonces vamos a a ver qué otras pruebas más podemos realizar aquí seguramente pues vamos a hacer referencia a los métodos ahora biofísicos cuando hacíamos referencia a la cardiotocografía en esta imagen podemos observar ¿no es cierto? la monitorización fetal electrónica donde la paciente ¿no? está acomodada ¿no? para poder permitir que se le coloque unos transductores uno a nivel del fondo uterino que permita registrar la actividad contractil del útero la dinámica uterina otro transductor que se coloque en el foco de máxima auscultación cardíaca del feto ¿no? para poder registrar la actividad cardíaca y un dispositivo que se da a la paciente para que pueda apretar cuando el niño se mueva y registrar los movimientos fetales entonces la cariotocografía me permitía hacer el test no estresante en pacientes que no tienen dinámica uterina el test estresante en la cual se la puede hacer en pacientes que ya están con dinámica uterina y si no tiene dinámica uterina se le va a iniciar inducción con oxitocina para provocar contracciones y ver las variaciones que se puedan dar en la actividad cardíaca entonces esos dos aspectos podemos considerar hemos visto que la frecuencia cardíaca del feto no es la misma no se mantiene constante si fluctúa varía sus valores su rango normal hemos dicho 110 a 160 pero tiene que variar en esta diapositiva entonces vemos que la frecuencia cardíaca fetal basal oscila entre 110 y 160 pero debemos recordar que puede subir y puede ir bajando de manera permanente con una variación que tiene que ser de 5 a 25 latidos es lo que se conoce como variabilidad la variabilidad tiene que ser de 5 a 25 latidos por tanto independiente de las contracciones independiente de los movimientos del feto tiene que variar esa cantidad por ejemplo si tengo una frecuencia cardíaca que está en 135 y llega hasta 142 cuánto de variabilidad estamos viendo 135 a 142 más o menos unos 7 latidos entonces tiene una buena variabilidad está mostrando que está dentro del rango que hemos indicado en este gráfico entonces la frecuencia cardíaca fetal basal normal oscila entre 110 y 160 la variabilidad que había mencionado que tiene que ser de 5 de 5 hasta 25 porque menos de 5 ya es una variabilidad silente o mínima y cuando es más de 25 es una variabilidad marcada marcada entonces ese es un aspecto que lo vamos a destacar de esta diapositiva aquí vamos a hablar de lo que es la aceleración cuando hablamos de aceleración son ascensos de la frecuencia cardíaca del feto de 15 a 25 latidos con una duración de 15 segundos o más esto es de relación a la frecuencia cardíaca fetal más o menos promedio que la vamos a llamar basal que nos está en cierta manera reflejando un cierto bienestar del feto sobre todo si está relacionado a movimiento fetal o a las contracciones uterinas que se puedan manifestar ¿qué son las desaceleraciones? al revés esta vez son descensos de la frecuencia cardíaca fetal en 15 a 25 latidos con una duración de 15 segundos o más relacionados ¿no es cierto? a la frecuencia cardíaca fetal basal pero ¿no es cierto? sobre todo vinculados a lo que es el movimiento fetal o principalmente a las contracciones uterinas y aquí vamos a destacar ¿no es cierto? que estas desaceleraciones las vamos a llamar los dips entonces ¿qué es un dip? desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal hay dip 1 2 y 3 ¿no? considerando que cada uno tiene sus propias características aquí vamos a simplemente referir de una manera general que el dip 1 ¿no? es una desaceleración es relación a la contracción que es fisiológica sobre todo lo vamos a observar ¿no es cierto? por la compresión de la cabeza que provoca un estímulo vagal que va a provocar descenso esa bradicardia pero que tiende a recuperar la frecuencia basal cuando pasa la contracción es llamada imagen en espejo es la que se produce en condiciones fisiológicas durante el trabajo de parto sobre todo cuando la dilatación es mayor de los 5 centímetros y cuando las membranas están rotas que favorecen a la compresión de la cabeza que había descrito el dip 2 es patológico se debe a una alteración o una insuficiencia placentaria el dip 3 es patológico se puede dar desaceleración esos descensos en cualquier momento de la gación o contracción y está vinculado sobre todo a problemas del cordón alteraciones funiculares este gráfico me muestra los 3 dips hacia arriba vemos el dip 1 hacia abajo el dip 2 y el dip 3 vamos a ir describiendo cada uno de ellos desaceleraciones el dip 1 desaceleración temprana aquí vamos a encontrar una característica bien importante el acme de la contracción el pico mayor de la contracción coincide con el mayor descenso de la frecuencia cardíaca fetal es como si estuvieran mirándose uno con otro por eso dice imagen en espejo la frecuencia cardíaca fetal más baja coincide con el pico de la contracción entonces aquí encontramos ¿no es cierto? que esto es considerado el dip 1 es algo fisiológico que se observa en el trabajo de parto desaceleración tardía dip 2 problema placental ¿qué estamos observando aquí? que la contracción ha alcanzado su pico máximo ¿no? y empieza a relajar el útero y justamente cuando se alcanza el pico de la contracción un poco después empieza a disminuir la frecuencia cardíaca como podemos ver la menor frecuencia cardíaca registrada se ha producido después del pico de la contracción uterina por tanto se le llama desaceleración tardía esto es patológico vamos a observar cuando hay un problema placentario por ejemplo habíamos visto en los embarazos prolongados habíamos dicho en pacientes que tienen calcificaciones insuficiencia placentaria pacientes con DPNI entonces vamos a encontrar ese tipo de dip 2 dip 3 dips variables o funiculares aquí encontramos que la frecuencia cardíaca del feto puede disminuir tanto en contracción como en deslajación varía la presentación pues se llama dip variables obedece a una patología del cordón una característica bien importante es que antes de que se empiece a producir el descenso de la frecuencia cardíaca hay un patrón de aceleración de compensación antes y después de la desaceleración como vemos en la imagen entonces la desaceleración se produce de manera variable en la contracción como también en la relajación ahora sí nos vamos a los métodos biofísicos a los métodos biofísicos que había mencionado hace rato el perfil biofísico fetal ¿no es cierto? un método que se basaba en el ultrasonido asociado a lo que es ¿no es cierto? la cariotocografía el perfil biofísico sin embargo había indicado que ya ha perdido vigencia ya no se lo va realizando por tanto lo vamos a pasar por alto lo mismo aquí son los parámetros que tomaba en cuenta porque el ecografista debía ver ¿no es cierto? la cantidad de líquido amniótico el tono del feto los movimientos que realizaba el feto movimientos respiratorios y el test ¿no es cierto? no estresante mediante la cariotocografía dándole puntajes a cada uno de estos criterios pero como ya no se utiliza no lo vamos a describir la interpretación que tampoco lo vamos a mencionar esta también nuevamente hace referencia al perfil biofísico que ya quedó atrás en cuanto a su aplicación aquí simplemente no necesitamos profundizar por el objetivo de la materia pero vamos a remarcar la importancia de solicitar hoy en día la ecografía Doppler este estudio nos permite medir los flujos sanguíneos que existen ¿no es cierto? en la circulación fetal y útero placentaria entonces fundamentalmente aquí hay que pedir ¿no es cierto? lo que es valorar el bienestar fetal y al valorar el bienestar fetal el ecografista lo que hace es evaluar los flujos la resistencia que pueda existir ¿no es cierto? a nivel de arterias como la arteria umbilical y la arteria cerebral media en la preeclampsia vimos para la predicción que se hace un seguimiento de lo que es las arterias uterinas ¿no? para el screening o para la predicción de preeclampsia ¿no? en cambio para el bienestar fetal estamos hablando de que se hace un seguimiento a la umbilical y la cerebral media ¿no? entonces aquí nuevamente ¿no? para remarcar la importancia de poder pedir el estudio ecográfico Doppler para valorar el bienestar fetal ¿no? considerando que la respuesta homeostática del feto a la hipoxia y la asfixia puede detectarse por cambios en el riesgo sanguíneo direccionados ¿no es cierto? a órganos vitales causando unas de distribución del flujo sanguíneo ¿no? aquí nuevamente para ver ¿no es cierto? cómo se puede ir alterando datos ecográficos que me plantean ¿no? sospecha de hipoxia sospecha de acidosis ¿no? en base al compromiso del flujo a nivel de estos vasos mencionados indicadores bioquímicos esta prueba si bien no es cierto se la puede realizar de manera directa obteniendo la sangre de manera directa del cuero cabelludo del feto la técnica o el test de Saling no es una prueba que se realice en nuestro inmedio porque no está exenta de riesgo es invasiva entonces lo que se hace es por medio del amnioscopio poder visualizar ¿no es cierto? el el la cabeza del feto hacer una asepsia del cuero cabelludo hacer una pequeña incisión con una lanceta aspirar la sangre con un tubo capilar y enviar de manera inmediata al laboratorio la muestra ¿cuándo vamos a realizar? cuando sospechemos hipoxia cuando exista poca variabilidad ¿no? menos de 5 latidos ¿no? una variabilidad silente cuando el líquido amniótico nos muestra meconium ¿no? asociado a alteraciones de la frecuencia cariaca del feto taquicardia o bradicardia cuando la madre tiene acidosis ¿no? sin embargo también hay que recordar que hay contraindicaciones sobre todo cuando la presentación no está flexionada está con los diferentes grados de deflexión puede estar de cara puede estar de frente puede estar de breakman no debe realizarse infección ovular ¿no? si hay una corioamnionitis al puncionar vamos a introducir la infección al feto alteraciones de coagulación y obviamente en placentas no de inserción baja estarían contraindicadas todo esto una vez que se toma la muestra y se envía al laboratorio lo que va a hacer determinar el pH ¿no? el test de salin va a orientar justamente eso a determinar el pH del cuero cabelludo y consideramos un pH normal cuando es mayor de 7.25 pero hasta 7.35 entonces consideraremos como preacidótico un pH de 7.2 hasta 7.25 ya que vamos a considerar un pH acidótico cuando es menos de 7.2 esto es bien importante porque si nuestro feto muestra un pH que está menos de 7.2 está con acidosis tiene el diagnóstico de sufrimiento hay que extraer el feto por la vía más favorable la vía más rápida se sabe pero si el pH está de 7.20 hasta 7.25 preacidótico se le puede monitorizar repetir la prueba a los 30 minutos lo que demanda otra punción por eso es que no se aplica les decía porque es una prueba estática no es dinámica nos dice un valor en el momento en que se está tomando la muestra y si es mayor de 7.25 debe continuar el parto porque es un valor normal hasta aquí vamos a considerar en relación al test de Sali los valores que quiero que recuerden una vez que se ha producido el nacimiento se puede sacar una muestra de la sangre arterial y poder de esta manera poder enviar a un estudio de gasometría que también está indicado una vez producido el nacimiento como también en la etapa postnatal podemos controlar lo que es el AVGAR es un test que se realiza una vez posible el nacimiento esto lo han debido llevar ya pues en pediatría en detalle se realiza el nacimiento al minuto y a los 5 minutos al minuto vinculado a valorar lo que es la vitalidad fetal y a los 5 minutos para ver la adaptación a la vida extrauterina seguramente aquí es bien importante controlar parámetros vinculados a un hemotécnico que es el AVGAR apariencia pulso gesticulación actividad y respiración que tiene una serie de puntajes vinculados a poderlos ir evaluando y darnos un score o un test que nos da un score para poder ver el estado de efecto de recién nacido en realidad y así hacemos referencia por ejemplo que la apariencia hace referencia al color de la piel y si el niño está totalmente cianótico le damos un puntaje de 0 pero si el cuerpo está rosado y las manos y los pies azules es decir tiene acrocianosis le damos un puntaje de 1 si todo el cuerpo incluyendo las extremidades están rosadas puntaje de 2 pulso que en realidad hace referencia al control de la frecuencia cardíaca si no hay frecuencia cardíaca 0 si es menos de 101 si es mayor de 102 gesticulaciones aquí vamos a ver orientado a la valoración de la irritabilidad refleja 0 cuando no hay respuesta 1 cuando hay un llanto o algún grado de gesticulación 2 cuando hay llanto vigoroso o tiene tos o tiene estornudo a de actividad que hace referencia al tono muscular 0 cuando está flácido 1 cuando hay alguna flexión de las extremidades y 2 cuando hay movimientos activos hay buena flexión y la respiración hace referencia al esfuerzo respiratorio cuando está ausente 0 cuando hay un llanto débil de 1 cuando hay un llanto vigoroso de 2 entonces esta tabla van a aprender para su evaluación es importante siempre recordar y la interpretación sobre todo porque si hacemos referencia a que el puntaje es de 7 a 10 lo vamos a interpretar como un recién nacido vigoroso eso es lo normal pero si el áfgar está de 4 a 6 estamos hablando de una depresión moderada y de 0 a 3 de una depresión severa para ir terminando entonces vamos a considerarnos una vez establecido el diagnóstico hay que tratar de identificar la causa para poder corregirla pero simultáneamente vamos a tomar algunas acciones por ejemplo el administrar oxígeno a la madre ya sea por puntas nasales o por máscara establecer el decúbito lateral izquierdo que habíamos dicho para evitar la compresión del útero a los grandes vasos ¿no? uno otro podemos también si es la hipersistolia la que está provocando la alteración en el bienestar del feto hay que ir disminuyendo o suprimiendo esa intensidad de esas contracciones con un tocolítico por ejemplo ¿no? tener una vía periférica ¿no? es bien importante y bueno determinar ¿no es cierto? la vía de finalización del embarazo eso es bien importante la vía del parto dependerá de la condición obstétrica más favorable y más rápida pudiendo ser en su momento ¿no es cierto? la cesárea una alternativa que la tenemos que ir considerando con esta diapositiva entonces damos por concluido el capítulo ¿no? de sufrimiento fetalagogo gracias